Esta canción va dedicada para todo aquello que da en la vida por su novia Mari Guananá De parte del Mambi 567, que lo que, que lo que dice Tengo una novia que se llama Mari por apodo Guananá Tengo una novia que se llama Mari por apodo Guananá Y la gente en la calle la llaman Mari Mari Guananá Y la gente en la calle la llaman Mari Mari Guananá Ella está tan buena que te pone a alucinar contigo quiero bailar Llévate a mi casa de tu cuerpo a disfrutar tu aroma sacial Y como vibrador a ponerte a vibrar encima de la cama no la puedo controlar Tocan la puerta, Mari asustada, me paro de repente, miro por la ventana Ya veo a mi hermano que también quiere matarla Mari que está arriba la macaron pa' quitarla Cuando aceleran y lo amé pueden pararla, la buscan la gente, la buscan la guardia Mari está bien buena, Mari está bien guapa, pa' pasarle un rato Chacachacaplapla, 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 pa' pasarle un rato Chacachacaplapla, 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 chacachacaplapla Tengo una novia que se llama Mari por apodo guanananá Y la gente en la calle la llaman Mari Mari guanananá Y la gente en la calle la llaman Mari Mari guanananá Sigue bailando que llegó tu mambi Ella es tan hermosa que parece un nitri Le di un besito y me dio un bad trick Estoy alucinando, estoy alucinando Una chica como Mariguera que estaba esperando Cada vez que ella se mueve todos se quedan mirando Uno sorprendido, otro criticando Digan lo que digan a mi Mari no la cambio De tal vida a tal suerte Lo que siento por Mari es más fuerte que la muerte Desde los 13 años no la saco de mi mente No la saco de mi mente Levanta las manos si en verdad eres valiente La buscan los serios y también los delincuentes Levanta las manos si en verdad eres valiente La buscan los serios y también los delincuentes Tengo una novia que se llama Mari por apodo guanananá Tengo una novia que se llama Mari por apodo guanananá Y la gente en la calle la llaman Mari Mari guanananá Y la gente en la calle la llaman Mari Mari guanananá Este es el Mambi 567 Nayel Morenito, Wally Deblon, Gapa Reyes, El Bonja, Deiroli Graf, Emil Fibra, Maria, DJ Plano en la mezcla, DJ Troni en el beat Ja 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 jajajajaja Chau, chau.